¡Primer round! ¡Buen combate! ¡Buen combate! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! El 31 de Diciembre Giuris Giuliani ¡Qué peleón! Sí, esa pelea La lleva buscando岡 Un montón de tiempo Y ojada que ahora sí Que acaben de firmarla del todo Porque... Es una pelea grande Es una pelea de dinero Es una pelea de prestigio Y es una pelea que a todos Nos gustaría ver ¡Qué buena mano! Y aquí... Bueno pues una pelea Interesantísima La que van Tramitando Crespo y Olivo Excelente Genial Domina el combate Los dos salieron super activos Son muy rápidos los dos Tienen muchísima velocidad Nada de estudiar A pesar de que van a 10 rounds Salieron ya en este primero a intercambiar A máxima potencia En cada golpe que lanza ¡Uf! Buena guardia Buen round Excelente Sí, la pegada la tiene Crespo Eso está clarísimo Lo ha dejado bien claro ya en el primer asalto Pero la experiencia la tiene Olivo Ha estado peleando contra gente que es pegadora Ha llegado a la distancia a los 10 rounds varias veces Lo domina Esta primera parte del combate Esta primera parte del combate El primer segundo tante de Raúl Es cuando Crespo tiene que apretar Es cuando más superior es él sobre Olivo También compañero del Chapo Salas El Chapo Salas lo vimos también con Mario Mendoza Un buen round Cris Curiel allá en Las Vegas Tremenda presentación Tuvieron Y ahora Van haciéndolo bien Pero con este gallo negro Crespo Muy bien Y que Olivo Atacando a las zonas blandas Con ese jab Excelente Doble mano izquierda De parte del sonorense También respondiendo a las expectativas De esta Gran batalla Segundo round Comenzó De regreso con ustedes Ya en el auditorio municipal De Tijuana Kevin Crespo En contra del Kiki Olivo Coma tu tarjeta Cris Namuz Muy parejo El primer asalto Hubo acción Por parte de los boxeadores Pero Le inclino hacia Crespo Porque Bueno Las manos conectó Son los dos Con mayor potencia Con mayor poder Más allá de lo que dicen Los números Lo vi Que hizo retroceder A Olivo A Crespo Pega duro No Pero eso sí Andaba acomodándose Las ideas ahí En la esquina Muy bueno Pero lo siguiente Que le dijo el entrenador Es ¿Y el suelo cómo está? Muy bueno Dice Bueno Él pega y está resbaloso Así que Golpe bajo Valejo Valejo Como caballeros Toman distancia Retoman ya las acciones Valejo Doble ya Por parte del Kiki Demite Tremenda combinación Que buena mano Cruzado de mano derecha Final Una pelea Donde ambos Se juega Muchísimo El ganador Cruz de derecha Va a tener la proyección Cruz de izquierda En busca de una pelea De campeonato del mundo Excelente Va a tener la proyección Genial En busca de una pelea De campeonato del mundo Atacando fuerte Domina el combate Y ya la defensa También la mejoró En este asalto No solo ha conectado Con el Ibu Sino que también Defendió bien Los golpes De Crespo Así que viene Mejorando En este segundo asalto El Kiki Bien Se afianza Con esa mano izquierda Yuri Giuliani A lo caballero A lo team caballero Lo está recibiendo bien Ahora El segundo asalto El Kiki Olivo Con el crochet Es cortito De izquierda A Crespo Ahí otra vez Van a tener que ajustar En el descanso En la esquina de Crespo Excelente Aperta Totalmente Y es que ha sido El arma principal Esa mano izquierda La mano izquierda Y ahí si alcanza A llevarse Un buen impacto Por parte Del gallo negro Pero nada Para preocuparse No por ahora La domina 30 segundos Son más Bien Son más las que está Haciendo pasar Sí, son más las que Las que está haciendo pasar Ahora Olivo Se corrió De la defensa Hace cintura Y hace pasar Unas cuantas manos De Crespo Bajan un poquito La adrenalina Vuelve A meter una combinación Ahí este Kiki Olivo Cristian Excelente El sonorense Últimos instantes De este segundo Llega finalmente El recto de mano derecha Por parte del gallo negro Va a sonar la campana Y nosotros venimos con más Tercer round Kevin Crespo Comenzó Comenzó Un buen Un buen 10 para Olivo 10 para Olivo 9 para Crespo En el segundo round El combate Logró ajustar algunas cosas Olivo Sobre todo La defensa La mejoró Igual siguen siendo Raúl muy parejos 19 y 19 Mejora en tarjeta Buen combate Empate Empate Y ahora Con una propuesta ofensiva Más incisiva Yuris Giuliani Este Kevin Crespo Creo que se vio sorprendido Por el Kiki Olivo En el round anterior Si de hecho Les han pedido A los dos lo mismo A las esquinas A Crespo le han pedido Que intente presionar Y al Kiki Olivo Que intente llevar A Crespo Con muchas pintas Vale Y Olivo le va a intentar Trabajar el cuerpo En cuanto pueda En cuanto se meta cerquita Vale Vale Que buena mano Tremendo Minuto 30 En este tercer episodio Cross de izquierda Yendo a las horas blandas Excelente Hay que ir a las horas blandas Para obligar A que el rival Baje un poco la guardia Que dice Es lo que está intentando Por ahí El Kiki Olivo Un minuto De peleadores Que tienen buenas Y chulas técnicas Que tienen mucha hambre Y que están tratando De aprovechar esta oportunidad De aparecer a Nisby en Ocau Muy bien De momento le vienen saliendo A las cosas bien A Axiano Olivo Tanto Cuando ataca Espera el contragolpe Defiende y vuelve a atacar Como cuando se queda Solo espera el contragolpe Y Espera perdón El ataque Y contragolpea Muy bien Está saliendo todo De momento A la instrucción Buena guardia Y Este Se trata De saber ajustar De empezar a trabajar De llevar esto Hacia donde tú quieres Excelente El boxeo es un deporte De milímetros Y de detalles De milímetros Porque es lo que Un milímetro La diferencia Entre recibir un golpe Que te noquee Y esquivarlo Y de detalles por eso. Cualquier mínimo ajuste cambia algo por el combate. La domina. ¡Bombazo! Está viendo un buen bombazo. Vuelve a conectar el gallo negro. Un buen round. ¡Oh! ¿Lo sí quiere? ¡No, no! ¡Lo va a salvar la campana! ¡Lo va a salvar la campana! ¡Cuarto round! Pero, ¿le alcanzó para llevarse Kevin 3 por el round, Chris Namuz o no? Sí, Chao. Incluso, si no sonaba la campana, era un buen 10-8 para Crespo. Así que me parece correcto dejarle 10-9. A pesar de que Cristian Olivo estaba haciendo todo bien, como mencioné, en el asalto. Se robó demasiado bien Crespo con esa mano que lo hizo tambalear. ¡Buen combate! Casi, casi era la lona con esa mano que lo hizo tambalear. Casi, casi era la lona a Olivo. Y es para él, mueve para Olivo. Lo estás haciendo bien. Felicitaron ahí a... Muy bueno. Y lo Julián le dijeron, contragolpealo, hazlo tuyo. Muy bueno. Y esto es lo único que tienes que hacer. Eso es lo único que tienes que hacer. Esperarle. Con lo que le dijeron a Crespo, confían mucho en la pegada de Crespo, los entrenadores. Parejo. Pero el Kike Olivo, no sé si habrá calentado la quifada, pero a veces sucede eso, ¿eh? Que un boxador recibe un golpe durísimo. ¡Qué buena mano! Que le tiene muy mareado, que le manda a la lona. Y como recupera y se le quita el mareo ese, luego el umbral del dolor se le lleva muchísimo y es muy complicado. Creo que es cierto. ¿Qué le comes? Puede regresar con más fuerza, atacando las olas blandas, tanto Olivo como Crespo. Dímelo, Cris Damus. Sí, creo que lo del golpe lo frenó bastante Olivo. No está ni cerca de la agresividad y el ataque que estaba teniendo los rounds anteriores. Obviamente ya sintió, ya probó la pegada de Crespo. Pero Olivo está lanzando mucho menos. Sí, aunque ahí pasó bien una andanada por parte de Crespo. La pasó bien con movimientos de cintura al Sonorenza. En el centro del ring, los dos gladiadores. Buscándose al frente, llega la contra ahora por parte del Kiki Olivo. No quiere quedarse atrás su último momento desde el cuarto episodio de los 10 programados. Bien, con esa a la derecha, el Kiki Olivo. Buen ramo. También quizás sea la frente de la esquina de Olivo. Excelente, A. Mira que te está agarrando bien el timing ahora cuando estás presionándole. La izquierda. Y espérale tú. Solo fíntale e intenta entrar y salir, pero no quedarte ahí. Está encho de derecha. Y recibirle, a ver si le rompemos el ritmo. Sí, tratar de pelear con la misma estrategia. Recibirle, a ver si le rompemos el ritmo. La domina. Sí, tratar de pelear con la misma estrategia. Eso. Que le están combatiendo. Veinticinco segundos ya en este cuarto round. Está bien, un buen combate. Tiene mano izquierda a Olivo. Un buen round. Haga con la misma moneda el gallo negro que se está conteniendo un poquito más en este cuarto round. Muy bien. Quinto round. Comenzó. De regreso con ustedes, quinto episodio. Esto se está poniendo color de hormiga. Allá en el auditorio municipal de Tijuana. ¿Cómo va tu tarjeta Chris Namus? Diez para Crespo, nueve para Olivo. Un buen boleado. Y corto asalto del combate. Costó un poco puntuarlo. Fue el que menos actividad tuvo. De todas estas ganas. Buen combate. En esas movidas que hubo, para mí se llevó la mejor parte de Crespo. Ahí está ligera ventaja entonces para el gallo tijuanense. Le mandamos un abrazo a mi querido Alacran Berchel. Muy bueno. Sintonizando esta transmisión. Muy bueno. El equipo ahí al gallo Estrada, fin caballero. Siempre atentos con el equipo de ESPN Ocaut. Nuestros mejores deseos para ellos. Gracias, gracias por estar ahí siempre. Mientras aquí comenzó fuerte Yuris Yulianis. El gallo Crespo. Parejo. Pero ahí está Christian Olivo. No lo podemos descartar para nada. Qué buena mano. No, es que no veas cómo reparte el gallo, ¿eh? Una pegada mucho más que seria. Súper potente. Crespo dedica. Por momentos tiene que contenerse un poco porque él por ganas se iría para adelante a meterle la presión a Olivo. Pero su esquina le ha dicho que espere y que reciba la llegada de Olivo. Y es lo que está haciendo. Domina el combate. Llega ahí esa contra. Se equivocó. Bajó ligeramente la mano izquierda a Christian Olivo. Este, Iki Olivo. Y rápidamente le cobró la cuenta el gallo negro tijuanense. Así es, buen. Toda esa derecha que pensé por el ángulo en que quedó la cámara que iba a la luna. Pero no solo tambaleó, lo agarró un poco mal parado. Pero están conectando las manos muy, muy potentes Crespo. Todas las que llegan pareciera que lastimaran al Kiki Olivo. Buena guardia. Llega la respuesta por parte del sonorense. Oppers también, pero también se lleva a su dosis de castigo. Recto de mano derecha. Por parte de Kevin Crespo. Excelente upper. Al contragolpe. Y desde ahí lo está haciendo mejor. Pero con la propuesta defensiva de Iki Olivo. Todo puede pasar. Gancho de derecha. Por parte del sonorense. En el centro del ring. La fanaticada. Domina. Se deja sentir. En este vuelo histórico del boxeo tijuanense. Opper maravilloso por parte del Kiki Olivo. Que apacigua los ánimos ayer las gradas. Está bien, un buen combate. Sí, estaba en el de las caracas. Un buen round. Y ese upper silencio a todo el mundo. Y ahora mete más presión Olivo. Está con mucha creatividad en este round. Muy bien. Combinaciones Olivo. Es lo que le pedí a su skinner. Lo que está haciendo. Excelente. Diez segundos. Ya lo dijo el tercero sobre el ring. Nosotros los vamos a mantener con ustedes. Ay, ay, ay. Llegaba el Quita Risas. Sexto round. Qué bien. Qué bien Crespo. Totalmente. Totalmente. No debe ser nada fácil. Está lidiando con otras temperaturas. Y además un rival que te exige. Un buen trozo. ¿Cómo está tu tarjeta, Chris Namus? 10 para Olivo. 9 para Crespo en este round del combate. Fue mitad y mitad. La primera mitad del round fue para Crespo. Pero lo cerró con Olivo. Así que justamente le faltaba eso. Que le estaban pidiendo a Rincón a Crespo. Le estaba faltando agresividad. Sin embargo, el Nubo sí la tuvo. Por eso en la tarjeta se llevó el quinto round del combate. Muy bueno. Muy bueno. Parejo. Buscando también imponer el ritmo de combate. El Kiki Olivo no quiere quedarse atrás. Sabe que está en la cueva de Lobo. En la casa de este Kevin Crespo. Que también ha demostrado buenas cualidades. Mucha calidad y mucho poder. A la distancia de nueva cuenta el ataque del Sonoreo. Qué buena mano. En el centro del ring se han combinado para regalarnos una gran batalla. Atacando las olas blandas. El Kiki Olivo con esa mano izquierda por delante. Excelente. Este está buenísimo, Julius. Genial. Sí, Olivo está yendo de menos a más. Crespo necesita un bombazo como ese con el cual final del asalto. Para darle un poco los pies a Cristian que va para arriba. Claro. Muy bien. A ver cómo pueden establecer su mejor boxeo. De nueva cuenta ese oper de mano izquierda. Peligrosísimo por parte del Kiki Olivo. Pasando los mejores golpes por parte del Gallo Negro. Que tampoco se les espera. Mueve la cintura. Buena guardia. Y va a tratar de recibirlo. Un clinch. Pocos clinch hemos visto en estos combates. Buen round. Ha sido una pelea bastante linda por parte de los dos y de bastante acción también. Gancho de izquierda. Que es como si fuera el primer round porque llegamos a la mitad del combate y empezó la pelea. Gancho de derecha. Sin tenerse ningún tipo de respeto, siendo agresivos. Yendo al frente. Ahora domina. Ahora domina. Eso. 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 Está viendo un buen combate. Al contragolpe. Un buen round. Se le va a sentir de nueva cuenta el poder de este Kevin Crespo. Le piden atacar, ir hacia adelante justo como le pedía ahí Mario Mendoza en la esquina. Muy bien. Ser ahora quien propone la batalla. Quien lleva el ritmo de las acciones ahí en el centro de este auditorio municipal. Diez segundos le quedan a este episodio. Trata de cerrar fuerte Kevin Crespo. A ver si puede generar la balanza. Séptimo round. Comenzó. Como tres, son cuatro más. Un buen round. Por eso, por eso me traen. Un buen round. Supongo que piensan que con ganar tres ya matiéramos. Es que pierdan uno de ellos da igual. Los papás que pensaron que del siete al diez quedan tres, entonces sí quedan solo tres rounds. Muchachos, ¿saben ustedes cómo se enseñan las matemáticas en México? Buen combate. No, ¿verdad? Ah, ah, jajajaja. ¿Cómo van tus tarjetas hablando de matemáticas? ¿Qué es la mousse? 58-56 a favor de Crespo hasta el momento. El último asalto fue para él. Fue súper parejo, como lo comentaba. Parecido al primero. Pero lo cerró mejor Crespo. Muy bueno. Conectó dos o tres manos más limpias. Fueron las que nos hicieron inclinar la balanza a su favor. Duelo de impactos a las olas blandas. Júri Julliari con estrategias similares en este episodio. Sí, pero por momentos parece que se le viene el tren encima a Kevin Crespo. Qué buena mano. En ese momento saca Crespo una mano muy buena y le pesa mucho. Le pesa mucho el puño al cútil invicto. Al Kevin Crespo. Como ahí, consigue frenar un poco a Olivo. Genial. Domina el combate. Lo fue intentando una y otra vez el Kiki Olivo. Maravilloso. Hay que hacer una pintura de ese óper de mano derecha por parte del Sonorense. Y va a ir por él. Muy bien. A ver cómo reacciona. Kevin Crespo. Sí, está pasando mal. Ese óper lo conectó tres o cuatro veces a lo largo del combate. Pero de la manera que lo hizo recién. Buena guardia. Un momento impecable. Lo tiene sentido a Crespo. Y lo obliga a trabar cada vez que se rima. Bueno. Me parece recuperado. Excelente, África. Gancho de la izquierda. Gancho de la derecha. Gancho de la derecha. Y es que encima con estos jugadores que pegan tan fuerte como Crespo, cuando está mareado tiene los pies más apretados al suelo. Quiero ver qué le hizo. Un buen combate. No pega a Kiki Olivo. Un buen round. Sí, el tema es que... Que tenga más el calor. Fue preciso. Y puede pegar más el desamor, pero ahí precisión hubo con ese óper de mano derecha por parte del Kiki Olivo. Va a sonar la campana y vamos a ir a las esquinas cuando está el rancho ardiendo ya en territorio tijuanense. De todos modos, Chava, Cris, yo... Octavo round. Comenzó. Vamos entonces a este round número 8. Cris Lamuz, cómo va tu tarjeta extra, extra, extraoficial. 10 para Olivo, para Crespo. Ese upper que lo hizo tambalear al gallo negro fue determinante para que se llevara el septismo a salvo. El Kiki Olivo, 67 para Crespo, 66 para Olivo. Hasta ahora mi tarjeta extraoficial a favor de Crespo. Ay, 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 Giuliani. Esa tarjeta metida en una camisa de 11 varas. Muy bueno. No, contento no va a dejar a nadie, eh. Pero bueno, en la boca. Crespo, de todos modos, está con una expresión corporal, con un lenguaje corporal, ahora mismo muy similar al que ha tenido en el round anterior. No sé si está dando más los golpes o el calor, eh. El calor, ¿no? Se ve exhausto, se ve exhausto, qué bien Crespo. Y evidentemente, si hablamos de calor, ahorita es ahí Navidad para Kiki Olivo, que con esas temperaturas de 50 grados en Hermosillo. Cruz de izquierda. Pues ahorita resulta beneficiado quizá en ese momento. Veíamos cómo se sacudía ahí la cabeza. Que es la luz. Kevin Crespo, a ver si puede despertar. Eso fue lo que le pidió la esquina. Despierta, mira el golpes, ¿qué está pasando? Porque algo, como decía Julius en su lenguaje corporal, se está diciendo que Crespo no está 100% ahí, sino que está un poco dormido, un poco oído. Ahí, con esa combinación, Olivo no llegó del todo, pero también está lanzando candela. Kevin Crespo, el gallo negro que quiere cantar en su casa y con su gente. Va por él de nueva cuenta el sonorense, apretando esto, se queja de un cabezazo. Buena guardia. Kevin Crespo. Venga, mucho cuidado, muchachos. Se vuelve a sacudir la cabeza ahí. Kevin Crespo y va por él. Buen round. Kiki Olivo. Excelente A, por favor. Moviendo la cintura, atacando, quitándose mejores golpes. Gancho izquierda. Parece que el sonorense, en un round que no ha sido tan cargado, por quitándose mejor el golfe. Se domina. Bueno, pues está siendo lo mejor. Sí, está, va para arriba. Desde el principio del combate empezó un poco más, menos explosivo que Crespo, pero ha ido manteniendo, mejorando su explosividad. Mientras el Crespo ha ido perdiendo un poquito de fuelle. Se da cuenta también que Crespo nos te hueca al principio porque el simple jab de Kiki Olivo le está entrando de manera fácil. Que antes no. Ahora Kiki Olivo lanza el jab y Crespo le recibe con la cara. Se acaba en octavo. No peno, Rao. Es distinto el ventaja del Tashiro y el de Fajaripa. Bueno. ¿Verdad que sí? Un buen trozo. Vamos entonces, Chris Namur con tu tarjeta extraoficial. Un buen boleado. Un buen boleado. Igualados en 76 hasta ahora. Bien. Bueno, quedan los últimos dos ramos del combate para ver a favor de quién se inclina mi tarjeta. Por supuesto que extraoficial, ¿no? Y que muchos saltos fueron muy parejos. Es correcto. Lanzando metralla. Kevin Crespo, el gallo negro, conectando, echándose atrás a un Kiki Olivo. El hígado. Se lanza a la paladicada a su favor. Se abraza al Kiki Olivo. Muy bueno. Qué momento, qué momento para resurgir Yurus Yurianis, este Kevin Crespo. Es que el que tiene la onza siempre tiene opción. Le conectó en el hígado a Olivo. Le quitó todo el aire. Y no sé cómo no fue el suelo, Kiki Olivo. Y ahora presiona al gallo. El que tiene ahí la victoria. Qué buena mano. Y abraza al desesperado de Kiki Olivo. Cross derecho. Cross izquierdo. Excelente. Genial. Bombazo de derecha por parte de Kiki Olivo. Sí. Domina el combate. Estaba mirando lo mismo como la gente en primera fila lanza a las manos. Uf. El Kiki Olivo responde de manera magistral. Pero ahí está el gallo negro. Qué peleón nos están regalando. Qué clase de batalla aquí. En estos viernes de Boxster. Orsenia espía no caos. Se queja Kevin Crespo de un golpe prohibido. También le pegaban muy cerquita del cinturón. Buscando el hígado ahí. El Kiki. Buena guardia. Que ataca muchas energías. Crespo, eh. Despo gastan mucha energía en ese ataque. Ahora es el Kiki quien está yendo hacia el frente. Yuris Giuliani. Buen round. Excelente A. Gancho de izquierda. A ver si no se le acabaron las balas. Y qué momento. Gancho de derecha. 44 segundos. Directamente. Allá las horas blandas. Se queja de golpe bajo Kevin Crespo. Pero me parecía legal ese impacto. Claro. Lo último que le queda. Se lo quiere sacar a golpe. Esco. Tremendo lo que nos están regalando estos dos boxeadores. Un buen combate. 100% mexicano. Ese boxeo que nos gusta. Van al frente sin miedo. Guapos y técnicos encima. Muy prolijo los dos. La verdad que nada que aprovecharlo. Gane quien gane. Es tremendo el combate que nos regalaron. Tienen el futuro los dos boxeadores. Aparte muy jovencitos. Crespo 21 años y Olivo 24. Son muy chicos. Tienen mucho por delante. Pero es tremenda la pelea que nos están regalando. Es correcto. Se acaba el noveno asalto. Décimo round. Como decía Giulio Giuliani. Al terminar el asalto. Ya se quedó sin energía Crespo. Y bueno. Y Olivo hizo bien su trabajo para finalizar el round. Pero no le dio para llevárselo. Buen apetito. Ay, 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 ay. Y últimos instantes de esta batalla. La división del peso pluma. Kevin Crespo en contra de Cristiano Olivo. Al todo o nada. Se han entregado en cuerpo y alma estos dos jóvenes mexicanos. De Tijuana y de Hermosillo. Y van entonces a cerrar fuerte para convencer a los jueces. No está nada más que yo le recuerde. El de casa es... Evin Crespo, el gallo negro, el del pantalochino. Muy bueno. En color rojo, vivos en gris. Muy bueno. Y eso lo sabe el Kiki Olivo, que va a tratar de cerrar fuerte. Que no se le escape para nada esto. Óper, de nueva cuenta y gancho que acompaña. Peligroso. Sigue siendo peligroso. Sonorense. Yuri Giuliani. Bombazo de mano derecha. Vale, Jo. Sí, sobre todo porque el Crespo acabó tan cansado. Qué buena mano. El noveno asalto, que llega a un punto cuando estás tan cansado, que da igual que te den el minuto para recuperar. Que no llegas a recuperar prácticamente nada de energía. Croce izquierda. Y eso es lo que parece que le está ocurriendo a Crespo. Excelente. Genial. Los gritos en las esquinas, Chris Namuz, por parte de Mario Mendoza, por parte del equipo de Olivo, incesante. Se van a quedar sin garganta y es que le queda esto menos... Claro. Medio round. Muy bien. Lo que se dice de todo el resto de Crespo en el asalto anterior. Excelente. A veces también lo decíamos un poco en broma, pero es en serio la importancia de saber cuántos rounds faltan para terminar el combate, para administrar así la energía que queda. A veces dejas todo. En este caso no digo por qué pensara que terminaban el asalto. Buena guardia. Sí, porque pensó que por ahí noqueaba a su rival. Lo dejó todo Crespo y ahora se lo ve bastante agotado en este último round del combate. Sumado al calor. Buen round. Que ya sabemos que hay en el recinto. Excelente. Aperta. Último minuto. Resbalaba ahí Kevin Crespo, pero llegaba también a ese rato de más derecha por parte de Olivo. Yendo a las zonas blandas del sol orense. Me parece que va ligeramente cargando la balanza a su favor en este último episodio. Pero veamos, todavía le queda tiempo al Quinquio Nivo. Alentado por todo el territorio ticuanense. Dímelo, Yudli. Y que tampoco es que ande muy sobrado de energía. Quinquio Nivo, eh. Que cuando hubiese bien sobrado de energía, estaría buscando noquear ahora mismo y está eligiendo bien los golpes. Creo que se lo ve más entero que su rival, pero creo que también tiene más respeto a la pegada de Crespo. La sintió ya en dos o tres ocasiones en este combate. Último segundo. Se acaba la batalla. Ya el territorio ticuanense. Póngase de pie para brindarles un gran aplauso a Kevin Crespo y a Cristian Olivo que se han entregado en cuerpo y alma. All three for your winner by unanimous decision, Cristian Kiki Olivo. Wow. Tremenda victoria para Cristian Kiki Olivo. Decisión unánime. Decisión unánime.